En el centro de Cali fue asesinado un empresario colombo-estadounidense en el momento en el que llegaba a su empresa. La hipótesis que manejan las autoridades es que el hombre iba a ser asaltado. Nos conectamos con Yanyo Díaz. ¿Qué pasó con los delincuentes y cuáles son las cifras de homicidios en Cali, en su ciudad? Yanyo, buenas tardes. Buenas tardes. El director del CTI Cali señaló que son dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos, un joven de 18 años, fue capturado por la policía del cuadrante. Él ya fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Con respecto a las cifras de muertes violentas en Cali, el alcalde de la ciudad reportó una disminución del 13% frente al año anterior. Es decir, que ha habido una disminución de 149 muertes hasta la fecha. Según vecinos, el hombre de 32 años, identificado como Carlos Rendón Vallejo, llegaba en su vehículo a la empresa de propiedad de su familia, cuando hombres en motocicleta le dispararon y posteriormente huyeron. Cuando llegamos, la policía estaba toda alborotada, ya lo habían recogido. Él ya iba muerto de ahí. Aunque el hombre trabajaba a pocos metros de su vivienda, los vecinos dicen que no es mucho lo que se sabía de él. Que era de doble nacionalidad. O sea, me imagino yo ciudadanía americana y ciudadanía colombiana. Sería la razón, ¿no? Vía telefónica, el subdirector del CTI, Cali, confirmó que el hombre asesinado tiene doble nacionalidad, que nació en Illinois, Estados Unidos, y que hace varios años se había establecido en la ciudad para administrar su empresa. Al parecer es una persona que es pensionada de la naval en los Estados Unidos. Hasta el momento, la primera hipótesis que se maneja es por un posible hurto que se iba a cometer contra esta persona. Y tenemos también el reporte de una persona capturada. El alcalde de Cali señaló que este año se ha registrado la cifra más baja de muertes violentas en los últimos 20 años. El año pasado se redujeron 21% los homicidios. Este año vamos 13% con relación ya a una reducción del año anterior. Hemos tenido muchísimos días sin muertos, tenemos cada vez más espacio, la gente se siente cada vez más segura gracias a ese esfuerzo. Las autoridades investigan el caso para establecer los móviles del crimen del empresario. Las autoridades han dispuesto de un grupo de policía judicial, de un grupo del CTI para llevar a cabo la investigación y poder capturar a los responsables de la muerte de este ciudadano con nacionalidad colomboamericana. Y también lo que hemos sabido es que en este momento se encuentran analizando los registros de videos de las cámaras de seguridad que estaban en ese sitio, así para poder lograr la captura de esta persona. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.